Dice aquí Nadia Castillo desde Colombia, pastora, quisiera saber si es correcto cubrirnos con la sangre de Cristo en estos tiempos, pastora Consuelo. Yo creo firmemente en el poder de la sangre de Cristo, creo que la sangre de Cristo fue dada para perdón de pecados, para limpieza, para sanidad, creo que la sangre de Cristo es un regalo que Él nos dio. Él la entregó toda, toda, toda para nosotros y por nosotros, para nuestra salvación, para nuestra sanidad. Yo creo que sí está bien usar la sangre de Cristo dentro del contexto y teniendo en cuenta la palabra de Dios, no así como fuera de contexto que yo me chorreo con la sangre a ver qué pasa, no. Yo creo que eso tiene un contexto y es un contexto absolutamente escritural, reconociendo que Jesús ya dio toda su sangre para nosotros y por nosotros y yo pienso que sí la podemos usar. No, si usted es creyente, ya usted está cubierto con la sangre de Cristo por los beneficios que esa sangre, su sacrificio implica. Entonces yo sí no estoy de acuerdo en el lenguaje, ¿verdad? Me cubro con su sangre porque ya lo estoy, o sea, yo ya estoy cubierto con su sangre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Para qué? Mi salvación y los beneficios que la salvación trae. Seguridad, protección, confianza, soy de la familia de Dios, Él siempre me sostiene, me guía, me guarda. Sanidad. Yo ya estoy todo eso, yo no tengo que estar pidiéndolo. Pero lo puede incluir en su lenguaje. El asunto es que usted no pierda de esto. Correcto, confesarlo, recordarlo, declararlo. No es que la pastora, no es que lo use como un amuleto, o sea, en el contexto bíblico, utilizarlo en el lenguaje. O sea, yo vengo del contexto católico romano y usar eso en el contexto en el que yo fui criado era como un amuleto. Ese es el problema, yo creo que es... Sí, pero yo no. Bueno, ya. Sí, pero tú no puedes tomar eso, superpastor Juan Carlos, para... Pero bíblicamente no hay otro uso, dígame, otro uso de la sangre de Cristo que no sea el que yo dije. Todo el uso que acabas de mencionar y luego lo confesamos. La sangre de Cristo es para perdón de pecados, para limpiar nuestra vida, purificar nuestra vida y tener acceso nuevamente al Padre. Ahí no tiene sentido. No. El lenguaje. Pero en el contexto bíblico... No puede ser magia, no. Pero los incluiste, los incluiste en tu definición, viste que ya cuando estás cubierto con la sangre... Protepido. Por eso. Es el lenguaje, entonces habría que decir, los beneficios que ya tengo en mi vida de la cruz, de la sangre de Cristo, se cumplan en mi mandado. Ese sería... Que va a guardar a tu salida y a tu entrada para siempre. Porque el canal es un tema de fe. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.